Con una inversión que supera los 2.100 millones de pesos culminó la construcción y remodelación de la plazoleta principal de ingreso a las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Esta obra es una obra muy importante donde hemos dejado un espacio significativo al servicio de la ciudadanía. Precisamente es una obra novedosa con un muro verde espectacular que habíamos prometido le íbamos a dejar a la ciudad con una zona también espectacular de bicicletas eléctricas en un convenio que tenemos con la Alcaldía de Pasto y la Embajada Suiza. De igual manera el ágora, los jardines, la nueva infraestructura tecnológica toda adecuada a los últimos adelantos que requiere esta ciudad. Los estudiantes, los profesores, los administrativos y la comunidad en general están felices de ver esta obra que la estaremos inaugurando en el próximo mes de enero. El proyecto se realizó en dos fases, modernización y puesta en marcha de cámaras de seguridad para mayor control en el proceso de ingreso y salida de personas. Para el proyecto de remodelación de la plazoleta de los estudiantes en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto se retomaron o se gestionaron dos proyectos en realidad. Uno fue la obra civil y arquitectónica, el cual tuvo una inversión cercana a los 1.870 millones de pesos. Y el otro proyecto es la inversión que se realizó en la parte de CCTV, que es el circuito cerrado de televisión, la seguridad por cámaras, datos, toda la parte de conectividad por internet y el control de acceso, que es el control mediante los sistemas de torniquetes. Para este proyecto, la inversión superó los 240 millones de pesos. Estamos hablando de más de 2.100 millones de pesos que fueron invertidos en total en este proyecto. Y es un proyecto de gran importancia, mucho impacto para nuestra comunidad universitaria, para nuestro Campus Pasto. Le hicimos un total cambio, un giro de 180 grados a lo que es la plazoleta de ingreso. Con este proceso de modernización que empieza con la nueva plazoleta de ingreso a la universidad, se quiere poner a sus instalaciones como un referente ante otras instituciones que funcionan en todo el país. Hoy, que vemos esta intervención en la ciudad de Pasto, nos tiene que decir algo. Nos tiene que decir cómo a partir de estos hechos concretos empieza a transformar la realidad de una ciudad. Cómo empezamos nosotros a hacer presencia en la ciudad. Nosotros creemos que con este tipo de obras, en esta ciudad y en otras, debemos ser un referente. Un referente de ciudad. Un referente urbano. Que nos convoque a la transformación. Que nos convoque a un pensamiento distinto. Porque eso hace en los espacios. Ponernos a pensar y a reflexionar diferente. Desde ya la comunidad pastusa disfruta de esta nueva cara que ofrece para la ciudad la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto.